Oye, queremos unos chingos acá, por estos caballeros Mueve la cinturita arriba compadre, tu cutuquito Y ahora quiere fijar a un morenito igual a mí Era el caracolito, suena La hueá del Norio, la hueá del Norio Así, oye, y al lago vamos ahí Gracias, gracias Ya, ya, ya Ok, Raonito Ok, estamos compartiendo con la chica ahí Oye Yo le canto, yo le canto. Sí, no, pero mi cosita. Está revuelta la para. Se me pasara y se me pasara. He se me pasara y de la niña. Saca y me una más. Que tú es después. He se me pasara y de la niña. Ata y me una más. Se me pasara y me la pasara. Si me gusta y me gusta. Hay que verlo así. Así, 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 así. Ya, ya, ya. Ok, gracias. Ya, ya, ya. Complaciendo. Porque Casales, recuerden que próximamente, en enero, Casales vuelve a representar nuestro país seguro. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer haber estado con ustedes. No decimos un adiós. Decimos hasta luego. Recuerden que para mi raza garícuna, para todos los demás, estaremos el 24 de diciembre en la Venda Comunidad del Triunfo de la Cruz. Feliz Navidad para todos, mi gente linda. Bendiciones, Dios les bendiga. ¿Cómo así? Toco traqui, ¿qué es eso? Oye, oye, oye. Oye, oye. Hágame. Hágame un, hágame un plis, hágame un plis, hágame un plis. Nosotros aceptamos esto. No hay que olvidemos. No hay que olvidar de que hay un ser. Hoy estaba lloviendo, ¿sí o no? ¿Quién paró la lluvia? Y un aplauso para Cristo Jesús. ¡Aplausos! ¡Oye! Amén.